Hoy tenemos la oportunidad y agradezco mucho el que nos acompañe en esta mesa a la diputada Miriam Saldaña Chaires, ella es presidenta de la Comisión de Vivienda en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal. Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos. Eduardo, soy yo quien agradece este espacio porque como representante popular para mí es muy importante siempre tener el contacto con la ciudadanía y qué mejor que espacios de radio donde se llega la información hasta el último rincón de las ciudades. Y que nos permitas tomar también la información útil para que también se pueda tomar buena decisión. El día de hoy, ese tema de la vivienda, la seguridad jurídica, ¿qué se está haciendo en la Asamblea Legislativa? Y te voy a poner casos. Infonavit, ya ves que construye vivienda en toda la República, también en el Distrito Federal. Muchas veces los empleados que contrataron los créditos se quedan sin trabajo o sin dinero, sin la posibilidad de seguir pagando sus créditos. Y el Infonavit ni puede recuperarlos ni los trabajadores pueden seguirlo viviendo porque no se pagó. ¿Qué se está haciendo en la Asamblea para poner orden en este tipo de circunstancias? Eduardo, estás poniendo el dedo en la llaga. Quiero decirte que a mediados de julio, que entro en funciones como presidenta de la Comisión de Vivienda en la Asamblea Legislativa, la primera tarea que me di fue dos cosas en paralelo. La primera, a través de puntos de acuerdo, empezar a solicitar información lo más exacta y lo más actualizada, tanto al INVI, como a CEDUBI, como a FIDERE y distintas instancias del gobierno del Distrito Federal que puedan proporcionar información sobre el estado actual de la vivienda. Y en paralelo, me di a la tarea de visitar también las instancias federales, Infonavit, Foviste, Sociedad Hipotecaria Federal, Canavi, incluso en el sector de lo privado, pues los empresarios, Canadevi, etcétera. Me he topado con una excelente recepción. Agradezco mucho que me hayan abierto las puertas todas estas instancias, tanto de gobierno como de la iniciativa privada. Me han comentado que nunca habían tenido un diputado local que fuera a tocar las puertas de lo federal para decir, vamos a trabajar juntos, porque yo sé que los ciudadanos, a ellos no les importa si quien les va a construir es con crédito del gobierno federal o del gobierno local. Lo que la gente pide es vivienda. Además, es uno de los derechos fundamentales a lo que todos los seres humanos nos encaminamos, el derecho a una vivienda digna, así como a la alimentación, la salud, la educación. Entonces, en ese sentido, tú me estás preguntando sobre la seguridad jurídica. Es un tema muy importante porque quiero decirte que hay 171 mil empresas, me lo decía esta mañana Infonavit, 171 empresas que cotizan al Infonavit, con varios millones de derechohabientes que están solicitando vivienda aquí en el Distrito Federal, y nada más de créditos preaprobados, ya tienen 500 mil. ¿500 mil? 500 mil, y no tienen propuesta de vivienda para esa gente. Entonces, por supuesto, te digo, tú me haces una pregunta importante, porque ¿qué va a pasar con ese dinero de esos trabajadores? Que ahí está su derecho al crédito, pero si no hay oferta, ¿de dónde van a ejercer ese derecho? O sea, lo que hace falta es inversionistas que se metan a construir, obviamente, el Infonavit, ahí tiene guardaditos los recursos, nada más que hay que tomar en consideración que el Infonavit, como muchas otras empresas que no son de gobierno, tiene los dineros, obviamente, para que suden y se quedan con esas utilidades. Y mientras tanto, el trabajador sufriendo para conseguir sus viviendas. Entonces, mira, yo te preguntaría, nos quedan ahorita dos minutos de este bloque, en el aspecto jurídico, volviendo a la pregunta, ustedes desde la Asamblea, ¿qué propuestas, qué iniciativas están mandando como para que los ciudadanos tengamos la certeza de que, primero, Infonavit o cualquier instancia que construya vivienda nos va a cumplir? Y en caso de que no se puedan pagar, ¿cómo le vamos a hacer? Mira, Infonavit es federal, la Asamblea Legislativa tenemos la relación con el INVI, relación directa, porque es local, la Asamblea Legislativa es local y el INVI es el equivalente del Infonavit, pero en local, podríamos decir. O sea, es un ente gubernamental que da crédito a tasa, bueno. Sí, preferentes que ahorita están a menos que del 2%, 3% los créditos que da el gobierno, ¿no? Así es. Entonces, la Asamblea Legislativa podemos incidir en el INVI, más no en las instancias federales. Eso sí, yo estoy aprovechando la excelente relación que hay el día de hoy entre el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera y el gobierno federal para sacar adelante este tema, porque te puedo decir que tiene más de un sexenio bloqueado, bloqueada la construcción de las instancias federales en el Distrito Federal. O sea, no estaban construyendo el gobierno federal... Lo que se requería. Lo que se requería aquí, seguramente por diferencias políticas. Entonces, a mí lo que me interesa es que subsanemos eso. Bien, vamos a ir a un corte. Estamos platicando con Miriam Saldana Chárez al respecto de los créditos en el Instituto Federal. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con quince minutos. Regresamos, estamos platicando con Miriam Saldana Chárez. Ella es diputada en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal y preguntándole sobre la problemática en vivienda en el Distrito Federal. Ya nos comentaba que hacen falta más o menos quinientos mil construcciones, quinientos mil viviendas. Departamentos es lo que se le está solicitando los derechohabientes al Infonavit. Nada más al Infonavit. O sea, esa es la demanda. Sus derechohabientes le están solicitando vivienda en el Distrito Federal. Este es el número de créditos preaprobados en el Distrito Federal que tiene Infonavit. Que ya de entradita hacen falta. Y los oferentes, o sea, aquellos que pueden construir, ciento setenta y uno, nos decías, en el padrón aproximadamente. Hay ciento setenta y un mil empresas que tienen empleados que cotizan al Infonavit. Y ahora hay que sumar también lo que tiene el INVI en el Distrito Federal y lo que tienen los bancos, porque también hay gente que se acerca a los bancos directamente solicitando crédito para vivienda, pero realmente no tienen una vivienda a precio que les alcance. Cuando la demanda es, pero muy superior a la oferta, como está sucediendo en el Distrito Federal, ¿qué está pasando? Los precios se encarecen. Los precios se encarecen. Yo creo que no es misterio de nadie que hoy por hoy los precios de metro cuadrado en la Ciudad de México son equivalentes a los de Nueva York, a los de Manhattan. A países de primer mundo, ¿no? Así es. No es posible que tengamos esta burbuja inflacionaria a estos niveles. Necesitamos construir en el Distrito Federal, pero necesitamos hacerlo de forma inteligente. No queremos otro Santa Fe. ¿A qué me refiero? Santa Fe se construyó de forma a que no existe ni un parque público, ni un solo parque público, prácticamente para desplazarse. Tiene la gente que desplazarse en coche, porque igual son puras vías rápidas que atraviesan, o sea, en lugar de calles normales, son puras vías rápidas y en los extremos, pues, puro cuello de embudo, etcétera. Esa no es una urbanización inteligente. Lo que requerimos en el Distrito Federal es una urbanización inteligente donde se estén respetando las vocaciones de las zonas, por ejemplo. Para ello, estoy en comunicación estrecha y excelente comunicación con Simón Levy, que está a la cabeza de Calidad de Vida, que trae proyectos importantes, como es la Ciudad Salud en Tlalpan, o la Ciudad de la Ciencia en Coyoacán, o la Ciudad del Deporte en Iztacalco. Esto es tratando de desarrollar urbanismo inteligente en la ciudad. Necesitamos redensificar la Ciudad de México, pero hacerlo de manera inteligente. En el momento en que empiece una redensificación inteligente con construcciones donde sí se puede construir alto, entonces, al aumentar la oferta, disminuirán los precios en automático. Es lo que requerimos, que en el 2015, a más tardar, entremos en una fase de construcción, de redensificación de la ciudad, en las zonas centros, en las zonas donde hay todos los servicios, porque tampoco se trata ni de comernos nuestros bosques, ni de construir en barrancas, ni de... No, no, no. Construir donde ya están todos los servicios, donde hay espacio. Que sería lo más adecuado, ¿no? Además, quiero decirte que el rezago de la construcción es tan fuerte en la Ciudad de México, que te puedo decir que en el temblor del 85, con el sismo del 85, que por cierto, este mes va a haber el macrosimulacro, este... ¿qué pasó? Ese año se cayeron muchos edificios, muchas viviendas fueron destruidas, y hubo gente que se salió de su vivienda porque estaba en situación de riesgo o de plano se cayó, y se fueron a vivir a campamentos. Esos campamentos, en este año 2014, siguen vigentes, todos esos campamentos. La gente que se fue a lugares peligrosos, como son las barrancas, sigue la gente viviendo en las barrancas. O sea, después de 29 años, el gobierno del Distrito Federal no ha tenido la capacidad para resolver el tema de 1985. Yo creo que no todas las responsabilidades del gobierno del Distrito Federal, sino de una buena comunicación y de políticas públicas en conjunto, gobierno federal y gobierno local, para echar a andar una reurbanización inteligente, una redensificación que dé respuesta a toda esta gente. Pero al final de cuentas, después de 29 años, no han hecho lo necesario, sea gobierno federal o local, por resolver el problema de quienes han sido afectados. Exactamente. Y al final de cuentas, somos ciudadanos, como decías, no nos importa a los ciudadanos de dónde venga el recurso, ni de quién parta, sino que nos resuelvan el problema. Exactamente. Oye, la Colonia Roma, la Colonia del Valle y Aledañas, se han convertido, como bien decías, en zonas de alto valor por metro cuadrado, precisamente porque hace falta, por un lado, mayor oferta de construcciones, pero por el otro lado, vemos que la corrupción y la sobre-reglamentación afecta muchísimo a quienes quieren dedicarse a la construcción. ¿Qué pretenden hacer o qué están haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como para reducir esa sobre-reglamentación, por un lado, y por el otro lado, poder incentivar a quienes tengan medianos recursos como para construir vivienda? Es que muchas veces la corrupción más fuerte está donde no hay tanta sobre-reglamentación, como así lo llamas, y te pongo un ejemplo. El INVI otorga crédito a un proyecto. O sea, le dice, a ver, esta gente ya tiene este terreno, le doy crédito a este proyecto. Y resulta que el que encabeza ese proyecto, como no está obligado a licitar la construcción, y el constructor se decide de dedazo, entonces, ahí, pues, no hay ninguna sobre-reglamentación. Pero ya hay corrupción. Fue un dedazo, entonces, al momento de decir, a ver, vas a hacer tú, pero, pues, te mochas. Te mochas. Entonces, pues, el constructor no es alma de la caridad, él va a construir para ganar dinero, entonces, pues, si tiene que sacar lo que le está pidiendo. El moche para la licencia, el que si puedo construir siete departamentos y que quiero hacer ocho, entonces, una lanita más. Al final de cuentas, merma la calidad de la construcción, y cuando viene un sismo que vivimos en zonas sísmicas, bueno, no solamente vivimos en zonas sísmicas, sino en zonas inundables, en zonas con grietas, en zonas con minas, entonces, ese es otro de los temas que estoy tocando en la asamblea legislativa, el que exista un atlas de riesgo que sea público, que la gente que quiera comprar sepa que hay abajo del edificio donde quiere comprar el departamento, porque el edificio se puede ver muy bonito, pero, ¿qué va a pasar en el próximo sismo, en la próxima inundación, etcétera, ¿no? Vivimos en una zona que tiene muchos riesgos. Ahora, lo que me comentabas de algunas colonias de la ciudad que de la noche a la mañana se redensificaron terriblemente. Ahí vemos Ciudades Lima en Polanco, ¿no? Ese fue un abuso que se le dio al Bando 2 que emitió el licenciado López Obrador en su momento. Fue un proyecto que partió de buenas intenciones y que fue corrompido rápidamente, porque, pues, mediante moches, como lo bien lo llamas, se pudieron construir demasiado en pocas zonas. Entonces, está bien que se construya mucho cuando las zonas tienen buenas vialidades, vialidades anchas, vialidades rápidas, pero no en cualquier lugar. Entonces, digo, a mí me encantaría tener una varita mágica, pero voy a hacer todo lo que esté de mi parte por trabajar rápidamente, porque aparte ya solamente nos queda... Que yo te diría que lo importante por un lado es la voluntad de la persona, la voluntad política de hacer las cosas en beneficio de su sociedad, Aquí me tienes, aquí me tienes en voluntad política, aquí estoy, me interesa trabajar la ley de vivienda y hay cosas que podemos poner por escrito inteligentemente para también ir disminuyendo la corrupción. A mí me encantaría que de la noche a la mañana pudiéramos borrarla, pero si no es así, bueno, vamos a irlo haciendo ¿cómo? Pues transparentando todo que hay en los portales está la información de transparencia, yo estoy solicitando al INVI que sea en su portal sea transparente quién es el próximo que le toca vivienda y no que nada más esté la información fluyendo así como que por sorpresa. A ver, Rubén Labastía. Diputada, ante este panorama ¿qué oportunidades tenemos los jóvenes de obtener una vivienda? Excelente pregunta porque el, bueno, lo que es la Sedatu acaba de anunciar que otorgó 82 millones de pesos para vivienda para jóvenes. Para mí, como diputada local, va a ser muy importante estar impulsando vivienda por sector para jóvenes, para madres solteras, para grupos indígenas, para adultos mayores, etcétera. Y sobre todo que tenemos que echarles la mano a nuestros jóvenes porque son el mejor andamiaje que tenemos para nuestro futuro. Entonces, van a poder contar conmigo y por eso les decía hay muchas cosas que yo quiero que queden plasmadas en una ley para que no sea pues según las ganas del gobernante en turno, sino que eso dé una certeza jurídica a la gente que está demandando vivienda de que las cosas se van a hacer con transparencia y rectitud. Pues, indiscutiblemente que para que nos vaya bien como sociedad necesitamos tener reglas claras del juego como es la certeza jurídica. Ojalá Miriam Saldaña Chaires tú contribuyas con ese granito de arena que ya les queda prácticamente un año en el cargo. Ahora a mediados de septiembre inicia el último periodo ordinario del año y el primer semestre del próximo año ya son campañas sabemos que se viene la elección el primer domingo de junio entonces yo voy a seguir trabajando todos los días como si fuera el último día dando mi máximo y estoy en Facebook Miriam Saldaña para que me contacten y por favor la gente que ha sido extorsionada que le han prometido vivienda social a cambio de mucho dinero denuncien denuncien Pues ahí tienen ustedes ni más ni menos hay que consultar el portal de internet de la diputada Miriam Saldaña Chaires y van a encontrar toda la información vamos a un corte y regresamos muchas gracias Miriam los teléfonos en cabina cincuenta y cinco veinticuatro setenta y nueve noventa y uno cincuenta y cinco veinticuatro setenta y cuatro noventa y dos tenemos muchas llamadas a ver una llamadita Rubén claro que sí desde Iztapalapa Ivón San Luis hay créditos para tener acceso por medio del gobierno los créditos hipotecarios de los bancos son carísimos es el comentario Carlos Medina desde Iztacalco qué programas de vivienda actual existen y cómo puedo acceder a ellos y también Nora Morales desde Iztapalapa diputada Miriam tengo un año trabajando cómo puedo sacar un crédito crédito Infonavit así nos preguntan diputada bueno quiero decirles que tanto el INVID da crédito a nivel local como tenemos créditos federales como Infonavit Foviste etcétera entonces créditos hay lo que comentábamos es que la oferta de vivienda es la que está faltando ahora aprovechando esta carencia pero ahí te voy muchas veces resulta que están los créditos y llega una persona joven 18, 19, 20 años que apenas empezó a trabajar en este mundo que laboral en esta selva laboral donde va a vender su fuerza de trabajo y va a buscar la posibilidad de tener una vivienda le dice no pues tú todavía estás chavito no alcanzas los 25 los 30 años de edad y no eres sujeto todavía de crédito o has cotizado muy poco qué se está haciendo ahí o sea cómo darle certeza a todos estos jóvenes que además son los que están empezando las nuevas familias y se están iniciando y necesitan tener esas habitaciones esas viviendas ¿no? bueno desde el momento en que lo que está faltando es la oferta pues aquí es donde aparte es una puerta grande para la corrupción porque entonces para dársela a Pedro en lugar de a Juan o a María pues yo le voy a pedir a Pedro que se moche con algo para que mejor le toque a él y no a Juan y a María ¿verdad? entonces es parte del problema que tenemos que atacar que es la construcción se tiene que construir en el Distrito Federal ahora Sedubi que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal está proponiendo la norma 30 y 31 para detonar la construcción pero por supuesto que si hay asegúnes que son los que le han metido miedo a la ciudadanía y decir a ver como que me estás diciendo que en 650 colonias con una sola firma va a bastar para que se pueda construir cualquier altura y cualquier entonces yo creo que necesitamos trabajar inteligentemente la ley de vivienda para que haya reglas muy claras y bueno lo que se tenga que poner en una norma 30 y 31 también que sea muy específico y algo que me piden los vecinos con quienes me he estado reuniendo me dicen no a que se hable de colonias si a que se hable de poligonales te pongo un ejemplo nadie queremos en el centro de Coyoacán un edificio un edificio alto nadie ¿por qué? porque tenemos que respetar ese espíritu de pueblo que tanto atrae que tanto gusta que forma parte del histórico el drenaje y el agua y todos los servicios que se tienen que meter que no los tienen ahora pero por ejemplo si decimos la poligonal que está nada más en frente de división del norte bueno igual y división del norte si se presta para más de dos pisos claro ¿verdad? tiene la infraestructura necesaria por eso digo debemos de hablar más bien de poligonales y no de colonias y así les vamos a dar certeza también a los vecinos de que no se va a hacer cualquier cosa donde ellos viven y que mañana no se van a despertar con un edificio altísimo a un lado viendo a su jardín o a sus casas entonces esto forma parte de una planeación urbana la corrupción también está presente y hay que evitar los coyotajes Luis Juárez Oliva ¿de qué manera podemos saber si nuestra vivienda está en zona de riesgo ¿hay algún órgano regulatorio? lo que pregunten en internet algún mapa donde encontrar no es información pública y por eso a través de la asamblea legislativa yo he estado solicitando al secretario de protección civil que haga públicos los mapas por ejemplo el atlas de riesgo de inundaciones el atlas de riesgo de minas el atlas de riesgo de grietas el atlas de riesgo de sismicidad porque aparte hay que actualizarlos no era lo mismo el atlas hace treinta años que el atlas hoy porque recordemos la ciudad tiene movimientos se ha estado hundiendo placas tectónicas se han estado moviendo los sismos permanentes que hay también influyen en los cambios etcétera entonces tenemos que tener un atlas de riesgo por tema por especialidad y actualizado y hacerlo público que se pueda disponer preguntas de jóvenes de adultos tengo veinte años y tengo medio año trabajando tengo posibilidad de un crédito Carlos Miranda de Jardín Malbuena y Guadalupe Soso ella nos pregunta desde Tlalpan una persona de la tercera edad todavía puede tener un crédito entonces a través del INVI sí como no en la Ciudad de México el problema es la oferta si no hay oferta que es lo que se le va a dar ahora este las condiciones de los departamentos también es importante y esto da para otro programa hay unidades habitacionales que ya cumplieron su vida útil y que como no se les ha dado un mantenimiento adecuado están en riesgo para un próximo sismo fuerte entonces todo esto es lo que tenemos que ver yo con esta preocupación me reuní con el Secretario de Protección Civil y él me decía no nos no nos daríamos abasto haciendo un análisis de la situación de riesgo de cada unidad habitacional porque hay muchos miles de unidades habitacionales en esta ciudad entonces también los ciudadanos tienen que tomar su parte de responsabilidad ahora que se viene el macro sismo de septiembre yo estoy solicitando que a la gente no solamente se le instruya de cómo evacuar porque hasta ahorita es la chicharra la gente evacúa se fuman un cigarrillo en la banqueta y ya pueden regresar y la cosa es de que a ver en caso de un sismo sí hay que evacuar pero cuando puedes regresar tiene que existir un protocolo de actuación de saber a ver no solamente ah ya pasó regreso y sigo trabajando no tienes que checar el estado de las paredes si hay grietas tienes que checar toda una si no hay una fuga de gas si no hay una fuga de agua entonces en ese sentido no solamente un simulacro es sal y de ratito regresas a entrar no cuando vuelves a entrar tienes que seguir un protocolo de checar el estado que es lo que nos está haciendo así es que hay que preocuparse porque precisamente se cumplan con esos protocolos dice Jaime Osorio felicito al programa la diputada tan guapa e inteligente hacen falta diputados con ese valor Octavio Rojas desde Tláhuac como podríamos estar seguros de que estamos tratando con un vendedor serio y no caer en manos de defraudadores al comprar una vivienda o terreno ese es un riesgo muy grande porque a mí me han estado llegando quejas de gente que me dice a ver cierto líder social porque luego así se llaman líderes sociales algunos yo digo estos son extorsionadores sociales ¿no? porque les dicen a ver vas a da 150 mil pesos y mensualmente 600 pesos para que tengas derecho a una vivienda no pues la gente con todo el esfuerzo de su alma los junta junta ese dinero pidiéndolo prestado levantando piedras y haciendo cualquier cosa lo entrega empieza a pagar sus mensualidades y pueden pasar 10 años y no ve una vivienda y si le dice a este pseudo líder oye ¿qué pasó con mi vivienda? ya no te voy a dar los 600 pesos mensuales porque oye pues ya pasó mucho tiempo le pueden responder ¿sabes qué? si tú me dejas de pagar la mensualidad pierdes todo lo que has pagado hasta ahorita y entonces así traen a muchísima gente y esto es terrible la gente que llega a la oficina a verme a la asamblea legislativa y me cuenten este tipo de situaciones yo les digo denuncien el problema es que muchas veces no tienen pruebas pero tienen que denunciar entonces yo siento una responsabilidad aún mayor de trabajar una ley de vivienda donde se transparenten todos los procesos donde la gente sepa que si cumple con todo un trámite ante el INVI o ante el Infonavit si cumplen con todo su trámite su nombre se va a ver reflejado en una lista que va a ser una lista transparente y que le va a dar un aproximado de tiempo de cuándo puede tener vivienda etcétera entonces vamos a usar de la tecnología también para transparentar los procesos y muchas veces sucede como lo estás comentando que se da la situación van denuncian y la autoridad competente no hace caso ¿qué hacer ahí? ¿qué te puedo decir? es un tema muy delicado yo diría nunca hay que perder la esperanza de que nuestra voz va a ser escuchada nunca nunca porque no hay peor cosa que quedarse callado entonces hay que denunciar es más para mí este tema es tan importante tan delicado este que acabas de tocar que yo quiero proponer una fiscalía especializada en delitos de vivienda y ahí aquí obviamente se propone la fiscalía pero para que la prueben va a tardar tiempo lo prudente sería que se acerquen contigo a dónde te pueden ir a ver darte por ejemplo las denuncias para que les ayudes a que la autoridad competente les haga caso mira el teléfono de mi oficina es información pública 51 30 19 15 te lo repito 51 30 19 15 ahí previa cita lo platicamos con mucho gusto la denuncia si tiene que ser por las instancias legales ante un MP yendo a la procuraduría o sea si yo no soy poder judicial pero tú si puedes encargar a una de tus gentes de que vaya y que vea que el MP si le haya levantado la denuncia lo que estoy haciendo es que a la gente que le estoy solicitando primero que denuncien ante las instancias correspondientes y después que me den la copia de su denuncia y yo hago un oficio como diputada local Miriam Saldaña un oficio para el procurador adjuntando esas copias y pidiendo que se le ponga especial énfasis yo sé que el procurador pues tiene que atender absolutamente todo no solamente recomendaciones de diputados y eso lo respeto y por supuesto que lo aplaudo pero digo yo haré lo que esté en mis manos y no puedo más bueno pues ahí está Miriam por lo menos se ve que se está trabajando y que hay voluntad de hacerlo ¿no? te agradezco nuevamente mucho el que nos hayas acompañado y te invito a otra mesa de trabajo la próxima semana con muchísimo gusto para que planteemos el tema un abrazo a todos tus radioescuchas Miriam Saldaña Chaires diputada de la asamblea legislativa del sitio federal vamos a un corte y regresamos el punto crítico